Top 5 Mejores sudaderas manta para niños Recientemente compré la sudadera con capucha de Uplaytec para mi hija y estoy muy contenta con mi compra. Es muy suave y cálida, perfecta para los días fríos. A mi hija le encanta su diseño, y la capucha grande la mantiene a salvo de los vientos fríos. La sudadera también es muy cómoda de usar tanto dentro como fuera de casa. En general, estoy muy feliz con mi compra, y recomendaría esta sudadera a cualquier persona que busque una prenda de abrigo cómoda y con estilo para sus hijos. Hace unos días me compré la siena manta con capucha ultra suave y estoy muy feliz con mi compra. Esta manta es súper cálida y cómoda gracias a su forro polar Sherpa, y su gran tamaño es perfecto para envolverme completamente. Además, cuenta con un gran bolsillo en el frente, lo cual es muy práctico. Me encanta su color rosa rubor, muy femenino y moderno. Esta manta es perfecta para mujeres, niñas, adultos, hombres, niños y niños pequeños. La recomiendo completamente para cualquier época del año. La sudadera con capucha de talla grande para mujer de Chuang Mingan Ki es una opción perfecta para todas aquellas mujeres que quieren sentirse cómodas y abrigadas en todo momento. Es muy suave y acogedora, lo que hace que sea muy cómoda de llevar. Además, su tamaño es muy grande, por lo que hace una opción ideal tanto para adultos como para adolescentes. Me encanta su estilo y diseño, ya que puede llevarse en cualquier outfit y para cualquier ocasión. En definitiva, es una sudadera con capucha muy recomendable en cuanto a calidad y comodidad. He comprado la sudadera con capucha oficial de Minecraft, debo y niños con la enredadera y estoy muy contento con mi compra. El tejido es de excelente calidad y muy cómodo de llevar. La impresión de la enredadera es nítida y vibrante, lo que hace que destaque de forma espectacular. Además, los tamaños son fieles a los de la marca, así que he acertado con mi talla sin problemas. Sin duda, esta sudadera es perfecta para cualquier fan de Minecraft, y su diseño hace que sea ideal para llevar en cualquier momento. Esta manta con capucha es increíblemente suave y es perfecta para el invierno. La talla única es muy cómoda, y se adapta a todo tipo de cuerpos. Además, el color sólido hace que sea muy fácil de combinar con cualquier otra prenda. Me encanta la funcionalidad de la capucha, que te permite mantener tu cabeza caliente en los días fríos. La calidad de la tela es excelente, y estoy segura de que me durará muchos inviernos por venir. Definitivamente recomiendo esta manta a cualquier persona que busque algo calentito, cómodo y estiloso. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.